Hola, sean bienvenidos, en esta ocasión te presento algunos juegos diabólicos que no debes jugar. Jugar a las escondidas a sola. One Man Ideance Echo Jugar a las escondidas a sola es un ritual para contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca a su espíritu al ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Contenido mostrar. Atención editar sección. Si tiene habilidades psíquicas podría sentirse mal o propenso a tener accidentes durante el ritual. Lo que necesitas. Un muñeco relleno con miembro que no tenga forma humana ya que hará más difícil que el demonio se vaya. Arroz suficiente para rellenar el muñeco. Una aguja y unido color carmesí rojo. Un objeto ciloso como un cuchillo. Pedazo de vidrio o unas tijeras. Una taza llena de sal. La mejor sería la sal natural. Un lugar para esconderse. Preferiblemente una habitación purificada con incies y con un ozuda que es un amuleto de un altar. Shinto para protección de los hogares. Preparación editar sección. Quitar el relleno del muñeco y luego volverlo a rellenar con el arroz. El arroz reemplaza los órganos internos y atrae los espíritus. Cortar un trozo de tus uñas y ponerlo dentro del muñeco. Y coser la abertura con el hilo carmesí. Cuando termine se amarra al muñeco con el resto del hilo. El hilo rojo representa un envase de sangre. Sella al espíritu dentro del muñeco. Llenar una tina con agua. En Japón es común tener tinas en el baño. Colocar una taza de agua salada dentro del lugar escondite. Como empezar editar sección. Darle un nombre al muñeco. Puede ser cualquiera excepto el suyo. Cuando sea las 3 a.m. Decirle al muñeco su nombre. Es el primer que 3 veces ir al baño. Y poner el muñeco dentro de la tina llena de agua. Apagar todas las luces en la casa. Ir al escondite y encender la televisión. Cuando haya contado hasta 10 con los ojos cerrados. Ir al baño con el objeto filoso en la mano. Cuando llegue allá. Decirle al muñeco. Te he encontrado. El nombre del muñeco. Y apuñala al muñeco con el objeto filoso. Al cortar el hilo se rompe el sello. Y libera el espíritu que llegó a atrapar. Ahora debe decir tú eres el próximo que. Nombre del muñeco. Y poner el muñeco en su lugar. Tan pronto haya soltado al muñeco. Salir corriendo hacia el lugar elegido. Y esconderse. Como terminar editar sección. Verter media taza del agua salada en la boca. Pero no lo beba. Solo manténgalo ahí. Si sale del escondite sin el agua salada. Podría encontrarse con algo que ronda por ahí en su casa. Que podría hacerle daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí. Es ver que sucede con la televisión. Y salir del escondite. Y empezar a buscar el muñeco. El muñeco no necesariamente está en el baño. Pase lo que pase no escupa el agua salada de su boca. Cuando encuentre el muñeco. Vacíe el resto del agua salada. La que aún queda dentro de la taza. Sobre él. Y rociarlo también con la que se tiene dentro de la boca. Decir yo gané tres veces. Esto supone el final del ritual. Después de esto asegúrese de secar bien el muñeco. Luego quemarlo y deshacerse de los restos. Y rociar sal por los lugares en donde estuvo la muñeca. Lo más importante. Por favor no se detenga a la mitad del ritual. Debe continuar hasta el final. Es un ritual muy peligroso. Y nadie se responsabilizará de lo que suceda si decide hacerlo. Cosas para tener en cuenta. Editar sección. No salga de la casa hasta que haya terminado. El ritual debe apagar todas las luces de la casa. Debe permanecer en silencio. Mientras esté escondido no tiene que tener el agua salada en su boca todo el tiempo. Solo en la parte final del ritual. Si vive con alguien más. Podría ponerlo en peligro también. No continúe el ritual por más de una hora o dos por razones de seguridad. Lo mejor es dejar todas las puertas de la casa sin seguro. Incluida la puerta principal. Y tener algunos amigos cerca para que puedan ayudarle. Si en algún caso lo necesitaré. Tener un teléfono celular a mano es también una buena idea. ¿Cuál es la idea de este ritual? Se podría decir que, en Japón por lo menos, se trata de un juego de retos. Y como una especie de demostración de poder y control sobre el espíritu. También posiblemente es una derivación de antiguos rituales negrománticos. Según algunas extensiones, si ganas dos veces consecutivas, el muñeco aceptará que usted es el ganador y le contestará todo lo que pregunte. Otra manifestación del deseo de conocimiento oculto. Se dice incluso que el ritual o juego ha existido ya desde hace un tiempo. Y se hacía en las áreas de Kansa y Ishikok. Desde 2007 hubo un boom a través de internet por medio blogs que hizo que el ritual se diera a conocer a nivel virtual. Ha habido curiosos que han estado haciendo el ritual en este continente y hasta tienen el registro de su experiencia. El juego del alma. En Japón hay un juego muy siniestro basado en una leyenda urbana que pasa y resulta que fue salido de una noticia real. Se llama el juego del alma. Te voy a explicar cómo jugarlo, pero pase lo que pase aquí. Y ahora quiero advertirte que yo voy a negar toda responsabilidad. Si algo malo pasa lo vas a hacer únicamente y exclusivamente bajo tu propio riesgo. Lee con atención y vas a entender de qué se trata. 8-1-2-26-10 Ilustracione 3D de una mujer oscura. Daruma fue una joven mujer japonesa que murió en el baño. Para jugar tienes que tener una tina y debes llenarla. Tienes que desnudarte y sumergirte en ella con las luces apagada. Debe de ser más de la medianoche y preferiblemente el agua en la que te vas a sumergir. Tiene que estar frío. Tienes que repetir seguidamente mientras te lavas los brazos con jabón. El cuello y los hombros. Daruma ven, daruma ven, daruma ven. Concéntrate con los ojos bien cerrados. Me basta decirte que tienes que estar completamente solo cuando hagas todo esto. Y si todo ha salido bien vas a escuchar ruidos provenientes de la puerta del baño. Y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe que quizás haga temblar el agua. Esto no es otra cosa que una representación fantasmal obligatoria de la muerte de Daruma. Ella tropezó y pegó el caneo contra el borde de su propia tina. No deben dejar de invocarla. Daruma ven, daruma ven, daruma ven. Incluso si de repente sienten que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho. Debes de seguir repitiendo daruma ven, daruma ven, daruma ven. Si todo te salió bien te felicito. Acabas de invocar a un fantasma. En ese momento tú te tienes que levantar con mucho cuidado. De no caerte y tropezar tú mismo en la tina. Porque sé de buenas fuentes que Daruma va a intentar de que eso pase. Agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño el juego habrá empezado. ¿En qué consiste este juego? Bueno es simple y más te vale que seas fuerte y más te vale que tengas los pantalones para soportar lo que tú pensaste. Resulta que Daruma te estará persiguiendo todo el día y tú tienes que evitar que ella te alcance. Cada vez que tú voltees la vas a ver por el rabillo del ojo. Y aunque tú no quieras mirar hacia atrás lo harás para saber si sigue detrás de ti. Y cada vez que voltees ella se acercará más. Para evitar eso tú debes que decir tomaré. Que en japonés significa detente. Con eso ganarás tiempo para correr lo más que puedas porque el juego dura 24 horas. Y cuando ese lapso de tiempo haya terminado. Cuando termine el día tienes que decir quita que significa. Terminó como hacer un ataque de karate. Y así romperás el lazo con ella y no la verás jamás en tu vida. En Japón este es un tema muy serio entre los mayores y prohibido hablar y jugarlo. La ciudad sin luz odias a alguien. Alguien porque harías lo que sea para dañarlo. Pagar cualquier precio por venganza. Si es así puedes considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir allí ve a cualquier ciudad de tamaño decente y ve a un callejón desierto en la noche. Entra al callejón y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Murmura ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente notarás que hay colores y figuras abstractas que puedes ver si enfocas tus ojos cuando están cerrados. Después de unos minutos las imágenes se vuelven más claras y brillantes. Cuando esto pase las figuras tomarán figuras más detalladas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformes y varias cosas similares. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Perderás la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes te detendrán y verás oscuridad pura. Cuando estés seguro de solo ver oscuridad, abre tus ojos. Ahora estarás en una ciudad muy oscura. No hay luces ni estrellas en el cielo. Deberías ver una azul oscura apenas visible en los edificios que te rodean. Sal del callejón y camina lo más lento que puedas en cualquier dirección. Si escuchas cualquier movimiento, corre lo más rápido que puedas. Lejos del sonido. Hay animales en la ciudad sin luz. Está muy oscuro como para detallar cómo son los animales, pero son del tamaño de grandes felinos que mataran a cualquier humano que vea. Sigue moviéndote hasta que veas edificios pequeños, el borde de la ciudad. Un niño se acercará a ti, su cara brillando, enseñándote que él no tiene ojos. Él preguntará, compartirás tu luz conmigo. Dice y el niño te arrancará el ojo derecho. Dolera mucho, pero no habrá ni sangrado ni herida abierta. El niño te agradecerá y se irá. Sigue caminando y verás a un señor alto. Él te preguntará, ¿a quién quieres quitarle su luz? Dí el nombre de la persona que odía y tan pronto digas el nombre de la persona. Ellas completa e irreversiblemente se quedarán ciegas. ¿Estás satisfecho? El señor te preguntará. Si respondes sí, despertarás en el callejón donde iniciaste esto. Si dices que no, el señor desaparecerá. Sigue caminando y verás a otro niño ciego. Él te preguntará lo mismo que el otro niño. Si dices sí, te arrancaré el ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y verás de nuevo al mismo señor alto. Aunque tendrás que guiarte por la voz. Él te preguntará, ¿a quién quieres que la oscuridad reclame su vid? Dí el nombre de Aquino Díaz y el barra ella morirá. Esta vez, no te preguntará si estás satisfecho y no podrás volver al callejón. Te dije que tienes que odiar realmente a alguien antes de hacer esto, ya que ahora estarás el resto de tu vida paseando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para mantenerte caliente. Para algunos, eso es suficiente. 4. Sujiura, el juego de la fortuna. El juego de la fortuna es un ritual japonés muy antiguo de adivinación. Se le recomendó a los jóvenes de ese país no jugarlo, debido a que se ha registrado muchos suicidios de adolescentes que no les agradó la predicción que recibió. Además hay muchas probabilidades paranormales, puede ser peligroso, ya que te podrías exponer de ser secuestrado, violado, víctima de robo o asesinato, etc. Tiene que ser de noche, en un lugar muy poco transitado. Debes encontrar una entrada al callejón o una esquina paralela al camino principal y quedarse de pie ahí. A continuación saca el peine con el cual tiene que ser tuyo. Pasa las manos por los dientes del mismo, y repite lo siguiente tres veces. Sujiura, Sujiura, concede una respuesta verdadera. G5 VX, Demon 25850 añadida por Demon 25850. A continuación espere en silencio hasta que pase un extraño, no puede ser alguien que conozcas. Y cuando el extraño se aproxime, cúbrete la cara con un libro o revista. Si estás con amigos, ellos deben cubrirse también. La persona que desea saber su suerte debe pedir al extraño, sin dejarse ver la cara, que le dé su fortuna. Si esta persona se niega, da una respuesta negativa y se va, puedes intentarlo nuevamente con la próxima persona. El origen de este juego se basa en que varias culturas se dice que el diablo camina a través de los cruces de camino por la noche disfrazado de forma humana. Por lo tanto la persona que te debe fortuna, podría ser un espíritu o nada menos que lucifer. Tato curioso. Este juego es popular en Japón. Baby Blue, Dead Blue Baby, Baby Blue Leyenda. Omito se refiere a una historia acerca de un extraño juego jugado por los niños que hay que un bebé que aparezca en tus brazos. El juego, para jugar a Baby Blue, Baby Blue, usted tiene que ir al baño por su cuenta, apagar las luces y cerrar la puerta. Entonces usted mira fijamente en el espejo, manteniendo en alto sus brazos como si estuviera meciendo a un bebé y repetir las palabras Bebé Azul. Azul del bebé trece veces sin cometer un error. Si lo haces bien, de repente sentir el peso de un bebé invisible en tus brazos, el bebé recibirá más y más pesado a medida que crece más y más grande. Usted sentirá que rascarse los brazos. Antes de que sea demasiado pesado, usted tiene que tomar rápidamente el bebé invisible, lo tire por el inodoro y salir corriendo del cuarto de baño. Si no lo hace lo suficientemente rápido, una mujer horrible aparecerá en el espejo. Ella va a gritar devuélveme a mi bebé y gritar en voz alta lo suficiente como para romper el bebé. Si usted todavía está sosteniendo al bebé, ella te matará. Según la ley en Boom, grupo de chicas se enteró de la historia de los azules cielos y decidió probarlo. Ellos no creían que iba a funcionar, por lo que enviaron a su amiga Laura en el baño por su cuenta. Ella apagó las luces y cerró la puerta detrás de él. Laura puso los brazos y empezó a cantar la frase Baby, Baby, Baby. De repente apareció un bebé en sus brazos y comenzó a rascarse ella. Laura tenía miedo de su ingenio y no tenía idea de qué hacer. Quería dejarlo de lado y correr, pero tenía miedo de lo que pueda pasar. Ella se quedó allí con el bebé invisible a medida que crecía más y más pesado. De repente ella alcanzó a ver algo horrible en el espejo del baño y gritó de terror. Cuando los amigos de Laura oyeron sus gritos, trataron de abrir la puerta del baño, pero estaba cerrada. Por último, se las arreglaron para correr a la casa de un amigo para pedir ayuda. Cuando rompieron abrir la puerta, se encontraron con Laura yacía muerto en el suelo del baño. Sus ojos se habían tachado. No podían mover su cuerpo porque algo grande e invisible le estaba fijada la tierra. El closet. Abre tu armario. No encienda la luz. Asegúrese de tener un partido con usted. Paso dentro y cerrar la puerta. Si las luces del exterior del armario están encendidas, esto no funcionará. Tampoco funciona si este día solo necesita suficiente espacio para una ligera movilidad. Estande en la oscuridad durante unos dos minutos ya que eso es todo lo que se necesita. Ahora toma el partido y manténgalo enfrente de ti y decir, muéstrame la luz o me dejes en la oscuridad. Si usted comienza susurros de la audición, la luz del partido de inmediato. Si usted no oye nada, y el partido no se enciende por sí solo, no dar la vuelta. Si usted es demasiado tarde con la iluminación del partido, o no hacerlo en absoluto después de oír los susurros, algo le agarra por detrás y meterte en lo que parece una interminable caída en la oscuridad. Si usted se las arregla para encender el partido en el tiempo y no pasa nada después, abra lentamente la puerta y salir. A continuación, cierre la puerta, pero no miramos dentro. A partir de entonces, nunca mirar en su armario sin la luz en absoluto. Algunos dicen que si dejas tu armario abierto durante la noche se puede ver el demonio que ver con dos ojos rojos que brillan como fósforos. El juego de la medianoche. Las instrucciones del juego de la medianoche. El juego de la medianoche es un ritual pagano de edad. Utilizan principalmente como castigo para aquellos que han violado las leyes de la religión pagana que se trate. Aunque se utiliza principalmente como un táctica para asustar a no desobedecer a los dioses, todavía hay una posibilidad muy real de la muerte para los que juegan el juego de la medianoche y hay una oportunidad aún mayor de permanentes cicatrices mentales. Se recomienda encarecidamente que no juegue el juego de la medianoche. Para los amantes de la adrenalina pocas, buscando de un apuro para profundizar en los rituales ocultos oscuros, estos son los instrucciones sencillas sobre cómo jugar. Lo hace bajo su propia de riesgo. Instrucciones. Requisitos. Debe ser exactamente 12 am cuando comience a realizar el ritual, de lo contrario no funcionará. La materiales que se requieren incluyen una vela, una de madera puerta, por lo menos una gota de su propia sangre, un pedazo de papel, fósforos o un encendedor, sal y viegas y usted está jugando con varias personas, todos ellos tendrán su propio set de los materiales antes mencionados y tendrá que realizarla pasos por separado. Paso 1. Escribe tu nombre completo, nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido, en un pedazo de papel y poner al menos una gota de sangre en el papel. Deje que penetre en su interior. Paso 2. Apague todas las luces de la casa. Vaya a la puerta de su casa, que debe ser de madera, y coloque el papel con su nombre delante de Stahl. Ahora, tome la vela y la luz. Coloque la vela en la parte superior del papel con su nombre. Tercer paso. Golpee en su propia puerta 22 veces, la hora debe ser 12 am sobre el golpe final, a continuación abra la puerta, apague la vela, y cierre la puerta. Paso 4. Usted acaba de dejar entrar al hombre de la medianoche en su casa. Paso 4. Inmediatamente vuelva a encender su vela. Aquí es donde comienza el juego. Ahora debe estar al acecho alrededor de su casa ahora completamente a oscuras con la luz de las velas en la mano. Su objetivo es evitar el hombre de la medianoche a toda costa hasta alcanzar exactamente 3.33. Si su vela se apaga, es porque el hombre de la medianoche está cerca de ti. Usted debe encender la vela dentro de los 10 segundos siguientes. Si usted no tiene éxito en volver a encender la vela, a continuación, debe inmediatamente rodearse con un círculo de sal. Si no tiene éxito en ambos, el hombre de la medianoche entonces inducirá una alucinación de los más grandes de su miedo hasta 3.33. Si tienen éxito en volver a encender la vela, entonces usted puede continuar. Si tienen éxito en la creación del círculo de sal, usted debe permanecer dentro del círculo hasta 3.33. Usted debe seguir hasta el 3.33 sin ser atacado por el hombre de la medianoche o de ser atrapados en el círculo de sal. Usted ganará el juego de la medianoche juego. El hombre de la medianoche a continuación, saldrá a las 3.33 y estará a salvo de proceder a la mañana. Alojarse en un solo lugar todo el juego solo se traducirá en el hombre de la medianoche encontrándote. Se aconseja continuar en movimiento a través del juego. No encienda las luces durante el juego de la medianoche. No use una linterna en el juego de la medianoche. No vaya a dormir durante el juego de la medianoche. No use la sangre de otra persona en su nombre. No use un encendedor para sustituir una vela. Será no funciona. Y definitivamente no intente provocar al hombre de la medianoche. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el video.